Cali, te sigo desde chico, vos fuiste siempre mi pasión, la cara alegre de mi viejo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las crónicas de Juancho. Empezamos este video con la crónica de OneFootball. Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte. Además es totalmente gratis y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional. Está disponible para Android y para IOTS y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video. Porque los crónicas del fútbol utilizan OneFootball. Bueno amigos, derrota 3x0 el Deportivo Cali ante Junior de Barranquilla. Pero como el técnico Luca Puccineri, obviamente vamos a jugar ante Junior. Ya lo eliminamos de la Copa Águila. Es un equipo que es de medio pelo. Y vamos a poner a jugar puros peladitos suplentes. Porque tengo un equipo de titulares pechifríos que no pueden jugar dos partidos a la semana. A ellos no les alcanza tres días para recuperarse. Jugadores vergüenza del Deportivo Cali debería de darles 10 goles. Llevan ya en tres partidos. Y mucha gente me dice a mí, Juancho, ¿les vas a dar palo ahora? Es que yo no quede contento con el triunfo del Deportivo Cali en el Clásico. Porque es que vi un Deportivo Cali por momentos apático y con muchos horrores defensivos. Y hoy se repitió. Y hoy voy línea por línea. Jugador por jugador. Rendimiento por rendimiento. En el Deportivo Cali, Johan Guales es culpable en el primer gol del conjunto de Junior de Barranquilla. Un arquero que no habla. Un arquero que nunca tiene una buena tajada. Un arquero que no tiene voz de liderato. Es un arquero que no es prenda de garantía. Dani Rosero llegó a nada al Deportivo Cali. Volvió y está hecho un troncazo total. Este que me da a Kevin Moreno le pasaron como Pedro por su casa. Ese muchacho se trebe. Le entró como quiso. Como useta llena. Como dice Eduardo Luis. Le entró como se le dio la gana. Y fue el primer gol del Junior de Barranquilla. Y es uno de los grandes culpables. Ese muchacho bateó puertas. Por amor a Dios bendito. Pusineri, Pusineri. Cada que lo pones a jugar nos pelan por esa banda. Cada que lo pones a jugar pelan al Deportivo Cali por ese costado. ¿Cómo será? ¿Cómo será la angustia? Que por momentos extrañé a Jason Angulo. Por amor a Dios. Es que es increíble lo del Deportivo Cali. Que llega, gana un clásico. Ilusión a la gente. Y la baja de una patada de la nada. De esa nube donde lo tenía encaramado. Por el otro costado. Darwin Andrade. Le falta mucho para tener esa banda de capitán. Un jugador que por momentos es pechifrío también. Que anda dando más pata que jugando fútbol. Y que la verdad le veo muy poquito. Para ser el capitán del Deportivo Cali. En la mitad del campo. Juan Carlos Caicedo. Mister Pereza. Un jugador pechifrío. Inclusive él es quien pone la mano para que piten el penal. Y el Deportivo Cali se vaya perdiendo. El muchacho colorado. Totalmente colorado. Pero de la vergüenza. Perdido. Estaba más perdido que la mamá del chavo en esa mitad del campo. Ese Teófilo Gutiérrez hizo lo que quiso con ese muchacho. Y con ese muchacho Puertas lo sacó como escupa desastre. Ahora miremos la parte creativa. De los que yo digo. Se salva de Iber. Porque uno le ve las ganas de pronto al muchacho. No le puedo yo generar toda la responsabilidad al peladito del Deportivo Cali. Porque es que el Deportivo Cali tiene jugadores titulares. ¿Dónde está Juan Ignacio Dineno? ¿Dónde están jugadores como Juan Camilo Angulo? Cristian Rivera. Si no pueden jugar dos partidos en la semana. Manden su carta de renuncia. No sirven para jugar al fútbol. ¿O es que quieren ir a jugar en Europa? Les toca jugar Champions el martes o el miércoles. Y tienen que ir a jugar el fin de semana. Común y corriente. ¿Quieren jugar en Europa? Pues comiencen a meterse la mano. Comiencen a tocarse señores. Tienen que jugar bien. Miércoles y domingo cuando les toca. Esto no es siempre. Una alcahuetería y una sinvergüencería. Ahora, vamos más adelante. Porque me falta Carlos Rodríguez. Por eso lo tienen en la suplencia, mijo. Por eso es usted suplente. Una individualidad. No le entrega la pelota a nadie. Un jugador que prácticamente cree que el Deportivo Cali es el solo. Y no, señores. Nunca busca acoplarse. Nunca busca terminar una jugada con un pase al centro. Siempre él quiere rematar. Kevin Velasco viene mejorando. Viene mejorando, hay que decirlo. Velasco de lo mejorcito del Deportivo Cali el día de hoy. Y en la parte de adelante, la cereza del pastel. Hay que vender jugadores. Entonces, vamos a poner a un tal Iván Ibañez. Eso no hace nada. No lo hemos visto nunca. No ha tenido proceso. Pero pongámoslo. Porque como nos están pidiendo jugadores a Selección Colombia, su 23. De pronto lo llaman y lo podemos vender. Un Deportivo Cali, la verdad, bastante mediocre. Un técnico que planta un equipo para perder. Ese equipo que paró Lucas Pusineri hoy, lo paró para perder. Y tengo bastante molestia. Porque cada fin de semana, cada miércoles, golean al Deportivo Cali. Tenía una diferencia de gol altísima. Altísima. Hoy el Deportivo Cali solo tiene más 5. Y han clavado 10 goles en 3 partidos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo no sé. Prácticamente una goleada acá que el Deportivo Cali juega. Y la verdad, me tiene bastante preocupado. Que los jugadores titulares sean tan pechifridos de decir. Nos quedamos en Cali, dinero. Dinero, es que será que estás volando. Juan Camilo Angulo, será que estás volando. Cristian Rivera, sos el mejor jugador del Deportivo Cali. Sin vos ese Deportivo Cali no tiene rumbo. No te podés quedar en el banco. Tenés que sacar fuerzas de donde no las tenés. La hinchada del Deportivo Cali quiere un título. Y desilusionan con este tipo de partidos. Me perdonan las personas que no les guste este tipo de opinión. Pero estoy bastante molesto con este Deportivo Cali. Y bien hecho que haya perdido. Porque rápidamente, Cetre marca el primero. Un penalti, señores, fue penal. Y al final, ese Teófilo Gutiérrez. Un gran jugador, Fonia Cariaco. Y un junior, Amelia Máquina. Golea al Deportivo Cali. Amigo, si les gustó esta opinión, compártalo. Para que todos me escuchen y todos escuchen lo que tiene que suceder en el Deportivo Cali. De lo contrario, deje así. No opine. Y si le caigo mal, pues a mí no me importa. Hasta luego.